Gracias, gracias. Bienvenidos de vuelta al programa. Ha venido desde Naples, donde él ejerce con mucho éxito su carrera de médico. Un prestigioso doctor venezolano, José Rafael Marquina. Un aplauso para él, por favor. Gracias. Bienvenido. Muchas gracias. Y ante todo, muchas gracias por venir al programa esta noche, José Rafael. Gracias. ¿Qué sabes de Chávez? ¿Está vivo? Bueno, la última información se fue hace un viernes, hace más de una semana, hace aproximadamente 10 días. Ha habido muchísimo hermetismo con la situación de salud de Chávez. Dos problemas bastante graves. Uno, una cirugía que tuvo muchísimos fracasos. No sé si tuvo errores o lo que sea, pero la cirugía en sí no fue un éxito. Una cirugía sumamente riesgosa, donde le removieron dos vértebras. Él estaba a riesgo de quedar paralizado. Si no le hacían la cirugía, él mismo lo dijo, inclusive. Fíjate que lo que yo he venido diciendo, todo ha sido corroborado por las personas oficiales. Tú ya nos habías advertido que habían cometido una cadena de errores, ¿no? En las anteriores operaciones. Es desde el principio. El primer error fue cuando le drenaron el absceso, por ejemplo. Le drenan un absceso de la forma más primitiva como se drenan los abscesos en medicina, que es a través de una operación. La forma moderna, actualmente los abscesos se drenan a través de una tomografía con un drenaje por una jeringa. Fundamentalmente así es como se hace el drenaje. ¿Y por qué crees que incurrieron en ese error primitivo? ¿Por desesperación? ¿Por atropello? Falta de experiencia. Mira, los médicos en Cuba ni siquiera pueden salir porque les da temor. Si van a alguna conferencia les da temor, pues que van a irse, van a quedarse en otro país. Entonces ellos no tienen acceso a la tecnología, no tienen la experiencia necesaria, porque no manejan el volumen de casos. Son casos, son hospitales sumamente pequeños. Cuba es un país sumamente pequeño. Pero son hospitales elitistas. Claro, claro. Que solo atienden a la camarilla privilegiada. Exacto. ¿Qué otros errores? Por ejemplo, el del drenaje. ¿Qué otros errores cometieron? Mira, por ejemplo, al principio no le dieron radioterapia. Que eso tenían que haberse lo dado. El primer tratamiento no le dieron radioterapia. ¿Por qué no se la dieron? Bueno, producto de eso, fue un diagnóstico equivocado. Él piensa inicialmente que es un cáncer de colon. Entonces, claro, el cáncer de colon no se trata con radioterapia. Eso fue corroborado después, cuando esas láminas fueron enviadas a Brasil y fueron enviadas a los Estados Unidos. Fue cuando se hizo el diagnóstico final, que era un sarcoma, y luego que era un rhabdomiosarcoma. Entonces, ahí fue cuando ya se dieron cuenta, pero ya ellos habían pensado que le habían dado la radioterapia, perdón, la quimioterapia, y que ya era muy tarde para darle la radioterapia, y tenían la esperanza de que el tumor iba a responder a la quimioterapia. Cosa que no sucedió. Entonces, el presidente venía anunciando constantemente de que estaba curado, de que estaba curado, cuando la enfermedad estaba haciendo, por supuesto, su progresión. Grandes avances. Claro, otro problema muy grave que tuvo Chávez fue el problema de que ese tumor no fue seguido radiológicamente con la frecuencia que debe ser seguido todo tumor. Fíjate, en el caso del presidente de la República, por ejemplo, es una persona que deberían hacerle las tomografías cada seis semanas, inclusive cada dos o tres meses. Se trata de un jefe de Estado, alguien que requiere toda la atención médica. Generalmente, se siguen cada tres meses los tumores, pero en el caso de Chávez no, eran cuatro meses, cinco meses, y se le repetió otra tomografía. O sea que ha sido muy negligente el cuidado médico, muy torpe. Ahora, la pregunta, José Rafael, es por qué ha elegido curarse mal, atenderse en La Habana. ¿Podría haberlo hecho, por ejemplo, en Venezuela? ¿Había buenos médicos y buena tecnología en Venezuela para atenderse? Excelente. Mira, la tecnología en Venezuela está sumamente avanzada, a pesar de las limitaciones que hay con el acceso a las divisas en Venezuela. Los médicos venezolanos siempre han mantenido ese interés de prepararse y mantenerse actualizado. ¿Le habría ido mejor en Caracas que en La Habana? Claro. El problema en Venezuela es que, mira, había un enfrentamiento muy grande con ciertos sectores. En Venezuela, por ejemplo, el gobierno no ha creído en la meritocracia. Y es uno de los grandes errores. Un país, mira, los médicos más destacados en Venezuela se han aislado, se han aislado prácticamente de la participación política y cualquier cosa que ellos opinen, cualquier cosa que ellos hagan, inmediatamente son tindados de la burguesía, de lo que sea. ¿Se habrá pasado así, me imagino? Todas estas cosas. Claro, claro, y a todo el mundo. Entonces eso sucede muy comúnmente. ¿Tú realmente crees que Chávez está vivo? Sí, ¿verdad? Sí, mira, porque mientras una persona la mantenga, fundamentalmente hay cuestiones básicas en cuidados intensivos. Una es mantener una vía aérea permeable, otra mantenerle la respiración y otra mantenerle la circulación. Eso en una unidad de cuidados intensivos, es muy fácil conseguirlo. Entonces, cualquier complicación que tenga, le baja la presión, le da medicinas presoras para elevarle la presión. Sí. Le baja el potasio, se le corrige. Le baja el magnesio, se le corrige. Le necesita estar sangrando, le hacen una transfusión de sangre. Entonces, claro, es muy fácil corregirlo y lo van a mantener en vida por muchísimo tiempo. Este es el punto que yo quería tocar contigo. Es decir, si a Chávez lo desconectan, probablemente su organismo no es capaz de sobrevivir, ¿verdad? Sí, mira, la experiencia muchas veces con pacientes cuando los desconectan, claro, la tendencia, y sobre todo una persona con 58 años de edad, puede durar vivo por varios días. Puede durar 4, 5, 6 días, inclusive sin el soporte ventilatorio. Por supuesto, va a estar en condiciones con oxígeno muy bajo, le van a tener que suministrar el oxígeno suplementar a través de máscaras y todo. Claro, en el caso de falla respiratoria, el oxígeno que le están dando, él tiene que ser entubado porque el oxígeno tiene que ser enviado a presiones elevadas y tiene que ser también oxígeno a muy altas cantidades, generalmente al 100%. Fíjate un punto muy importante, que el ministro Villegas, por ejemplo, coincide con la información que da en su último reporte, con la información que yo di días atrás, de que el problema de Chávez no es la neumonía, su neumonía está mejor. El problema de Chávez, el problema respiratorio, es el avance del cáncer. Entonces, fíjate, las versiones oficiales, y yo, mira, yo respeto mucho, han coincidido. ¿Hasta dónde ha avanzado? ¿Cuál es el órgano más recientemente afectado? Claro, la respiración. ¿Qué pasa? Que está eso mismo, esa misma invasión del tumor, empieza a invadir lo que se llama el drenaje linfático del tumor, empieza a haber acumulación de fluido. A Chávez le drenaron el fluido pleural. El fluido pleural es fundamentalmente el fluido que cubre el pulmón para lubricarlo. Este fluido se le comenzó a acumular al presidente, se lo drenaron, le drenaron bastante, y el color era bastante alarmante, porque era un color sanguinolento, un color rojizo, que estaba invadiéndole el pulmón también. Entonces, claro, al tener ya invasión del pulmón, el intercambio de gases se hace mucho más difícil, necesitando niveles altísimos de oxígeno, también enviados a presiones positivas de oxígeno, pues que solamente pueden ser dados a través de la ventilación do traqueal. Entonces, digamos que si a Chávez lo desconectaran, ¿tú crees que no viviría más de una semana? No viviría más de una semana. Claro, pudieran lograr exitosamente, y ya a este punto de la enfermedad, ya cuando han tenido varios días entubados, es muy probable que ellos comiencen a pensar en hacerle una traqueostomía. La traqueostomía es de manera de que sea mucho más fácil el descontinuar la ventilación mecánica. ¿No se la han hecho ya? Mira, esa información hace 10 días no la tenía. Dijeron que le habían hecho una, ¿no? Sí. Había muchas diferentes fuentes, varias personas, inclusive el diario ABC mencionó que ya le habían hecho una traqueostomía. Claro, me pareció un poco temprano. ¿Tú crees que no? No, porque era muy temprano, pero ya a este punto de la enfermedad, si continúa con ventilación mecánica, sí. Puede que sea obligatorio. ¿Y en qué consiste ese procedimiento en términos breves? Bueno, fundamentalmente es abrirle un agujero a nivel de la traquea para que sea mucho más fácil el proceso de descontinuación de la ventilación mecánica. ¿Qué sucede? Los pacientes cuando están entubados y los quieren descontinuar del ventilador, no lo descontinúan bruscamente, porque no le tendrían jalándole y poniéndole otra vez el tubo. Si no, en este caso se desconecta, se deja que se respire con la traquea, con oxígeno, y cuando vuelve otra vez a necesitar el soporte ventilatorio, se vuelve otra vez a conectar con el ventilador. Una pregunta hipotética que tiene un cierto, digamos, espíritu irreverente, ¿no? Pero tú sabes que en Cuba hay apagones. Sí, 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 sí. Si en ese hospital de La Habana se produce por media hora un apagón, ¿qué pasa? Bueno, algunos ventiladores modernos tienen, por supuesto, desde que están preparados para eso, claro, tienen sus baterías que pueden durar hasta una o dos horas con la ventilación, ¿no? En un hospital moderno, por supuesto, inmediatamente, pues, viene la recuperación de la energía, ¿no? Claro, y en casos extremos, pudiera una persona darle ventilación manual. Manual. Con una bolsa y darle ventilación manual al paciente, pues, mientras llega la electricidad, ¿no? Eso pudiera suceder, por supuesto. Sí, en ese caso imaginamos a Fidel y a Raúl haciéndola, ¿no? Esperemos que no, pero bueno. Sí, esperemos que no. Pero antes de ir a la publicidad, y esto es interesante, el año 2010, Gustavo Cerati, legendario músico argentino, estaba dando un concierto en Caracas, precisamente, José Rafael, y tuvo un colapso, colapsó. Desde entonces hasta hoy, ahora ya está en la Argentina, está en coma, ¿no? De manera que yo creo que, tú lo sabes mejor que yo, con médicos competentes, uno puede mantener los signos vitales, ¿cómo se dice? Estables. Estables. Pero el paciente está... Sí, me han preguntado mucho eso, el caso de Cerati. Fíjate, Cerati tuvo un daño neurológico, pero un daño neurológico y más nada. Entonces, claro, él se puede mantener en ventilación mecánica mientras tenga la vía aérea, pero el caso no es progresivo. En el caso de cáncer de Chávez es progresivo, la enfermedad sigue creciendo. Mira, ese tumor se multiplica alrededor de 17 a 19 días, duplica su tamaño. Es un tumor sumamente agresivo. Me has dicho que en menos de dos semanas duplica su tamaño. Sí, lo que pasa es que, claro, al mismo tiempo, el flujo vascular, los vasos sanguíneos que nutren al tumor, no crecen tan rápido. Entonces, el tumor se necrosa. Entonces, viene la necrosis del tumor, pero el tumor crece muy rápido. Son tumores sumamente agresivos que no tienen control. El núcleo es sumamente... es un núcleo pleomórfico, un núcleo grande, que no tiene control y nadie lo controla. De manera que, ¿cuál es la expectativa de vida razonable de Chávez a estas alturas? Mira, yo he dicho muy responsablemente que es muy difícil tener compatibilidad de la vida más allá del mes de abril. Es muy triste, doloroso para los venezolanos esta situación, que mira, se pudo haber evitado. Lamentablemente, en Venezuela no se le habló claro. El presidente yo creo que hubiera sido lo más recomendable para su salud no haber aspirado a la presidencia. Por supuesto. Haber dado la oportunidad a otra persona. Y recibir un tratamiento médico adecuado. En un sitio adecuado. ¿A dónde hubieras sido tú? Mira, es que a mí me dicen muchas veces, los mismos partidarios del presidente, yo nunca le he deseado nada mal a Chávez. Mira, en el mes de marzo, en el mes de abril, yo le decía al presidente, venga al MD Anderson en Houston y trates en el MD Anderson. Yo le decía, le decía lo mejor y no vaya a Cuba. No se trate en Cuba porque va a ser una cadena de errores. Pero tú lo dijiste eso en marzo, abril del año pasado. Exacto, sí. Pero, bueno, es que él tiene esta cosa con el imperio, ¿no? Claro. El imperio y el de Houston. En Houston precisamente vive George W. Bush. Él habrá dicho, ahí me van a envenenar, ¿no? Bueno, en fin, José Rafael, quédate un ratito más por acá, por favor. Claro, claro, gracias. Estamos encantados de que haya venido. Y si yo algún día tengo un problema respiratorio, voy a ser tu paciente enseguida. Puedes tomar esa agua, esa agua potable. Ah, no, muy bueno, te lo creo, te lo creo. Te veo que no tocas ni el agua ni... Regresamos con José Rafael Marquina después de la pausa. Gracias.